ah la familia está buena si estuviera caballos cuando hay uno por la finca no cae uno vos lo has visto en la silla de carra 5? de que carra 5 otra vez que borracho que atropellen hay unos que les llegaban de que hay unos que deben el carro como se la van a quitar no? de que el carro sigue siendo desvajo entonces este está más limpio que los otros bueno si los casas de recompensa y bueno porque llegan y el vehiculo está ahí o sea ellos van y ubican el vehiculo a recuperarlo se lo quitan y además una belleza de árboles hay piscina y todo ah mire agua clarita allá se ven esos pescaditos chiquitos allá están haciendo los anchochos clarita claro es el verdecita ahí no fue ahí no un río para partir no 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 y entonces esto decreció bastante como pueden ver miren muy bello una estructura normalita un puente normalito de la vía esto es muy hermoso voy a irme hasta allá arriba para que vean esa chorrera, oye pero voy a filmar en otro videito oye aguas burbuleta